Vamos ahora en directo al Consejo Nacional Electoral con piedra a Córdoba. Para el buen tono de la democracia en Venezuela, realmente muchas felicitaciones al pueblo venezolano, muchas felicitaciones al Consejo Nacional Electoral que nos llenó de garantías e igualmente al mismo gobierno que se portó de tal manera que todo el mundo pudo participar, todavía hay gente votando inclusive. Justamente yo quería hacerle la siguiente consulta, el presidente colombiano se refería a este proceso electoral y decía que no iban a ser libres, ¿cuál es la opinión que le merece este comentario? Lo que pasa es que el presidente colombiano es un perro faldero de Estados Unidos y él repite lo que le convenga, le ha hecho mucho daño a este país, el solo hecho de que mientras Venezuela en el Táchira tratan de abrir la frontera porque la gente está aguantando hambre, los empresarios colombianos están absolutamente quebrados, a él eso lo tiene sin cuidado y no le importa lo que pase en el Arauca que también es frontera ni lo que pase en el Zulia que también es frontera, o sea que sus palabras son palabras muy huecas que realmente denotan el interés de tratar de desestabilizar a Venezuela que no lo va a conseguir, es más, él está ya como el trastrocito mentiroso, él no le cree ya nadie en el país. ¿Debería reconocer precisamente el gobierno de Colombia estas elecciones? Claro que las tiene que reconocer porque son unas elecciones legítimas, aquí hay más de 300 invitados, veedores internacionales, está la Unión Europea, pues que no es como el perro faldero tampoco de ninguno de nosotros, hay mucha gente de todo el mundo, mucha gente de la región, y yo creo que eso para Venezuela es muy bueno porque da un parte no solamente de tranquilidad, sino que permite que mucha de la gente que vino aquí, como con otras expectativas, se dé cuenta que hay un país que está tratando de salir de un bloqueo, que está buscando la manera de acabar con todas estas situaciones que de alguna manera afectan al país. Como bien, la señora de España decía que en otros países hay hechos de violencia, que en Venezuela se estaba dando un ejemplo de civismo, ¿cómo logró estar? Totalmente, totalmente claro. Yo he venido a muchas elecciones aquí, y yo tengo que decir que en ninguna de las elecciones yo he visto hechos de violencia, en Colombia pasa todo lo contrario, el mismo día asesinan candidatos, ustedes saben que en Colombia han asesinado como cuatro candidatos presidenciales de la oposición, y en Colombia, que lo debería preocupar al presidente, pero realmente él parece que no viviera en Colombia sino en Venezuela, porque vive todos los días dando declaraciones, todos los días, ahorita, hace un minuto acaban de asesinar a un muchacho en el departamento del Meta, y todos los días asesinan líderes, lideresas, ante una masacre en Antioquia, o sea que realmente está muy, muy desentendido lo que pasa en el país, más pendiente de la orden que le da a Estados Unidos que realmente de gobernar el país. Doctora, ¿qué significa estas elecciones de Venezuela para América Latina? Significan muchísimo, significan muchísimo, porque este es un ejemplo total de civismo, de participación, de democracia, de garantías para todo el mundo, y sobre todo quienes dudan de la legitimidad, y quienes dudan realmente de la manera como se desenvuelve todo el proceso eleccionario aquí, están muy equivocados y ya quieren destapar el sol con un dedo. En 22 años, son 29 elecciones, donde aquí no ha pasado nada distinto a que en un momento la oposición no participó, en otro momento el PSOE fue derrotado estremendosamente en las elecciones legislativas, y yo soy muy satisfecha, muy contenta, porque digo que por la vida del diálogo se puede llegar a grandes acuerdos, y de verdad que le deseo mucha suerte a este país. ¿Precisamente luego de estas elecciones debería retomarse el diálogo contra el gobierno de la oposición? Yo creo que el diálogo es lo que nos conduce a todo, y pienso que realmente yo siempre he visto, y he notado en el presidente en Maduro, una disposición al diálogo, y también lo veo, hoy escuché a algunos miembros de la oposición, me gustó muchísimo, y dijeron que había que derrotar las guarimbas a través del voto, a través de la participación, y yo se los digo como colombiana, ojalá ustedes no pasen por lo que nosotros pasamos todos los días. ¿Para pedirse uno de los argumentos del gobierno? Yo creo que sí, luego que debe volver, obviamente la vicepresidenta, el presidente han denotado circunstancias que dieron lugar al rompimiento del diálogo, pero hablando se entienden las personas, y yo pienso que muchas de las decisiones que toman los Estados Unidos son muy nefastas para toda la región. Precisamente si no liberan a Alex Saab, ¿debería retomarse el diálogo? ¿O mientras permanezca detenido Alex Saab, eso no debería retomarse? No, yo creo que el presidente tiene total razón en la inconformidad que ha demostrado frente al secuestro de Alex Saab, que es una violación al derecho internacional humanitario, es una violación a la Convención de Viena, y que realmente queda uno muy sorprendido que un país, sea el cual fuera, y en este caso Estados Unidos, haga una cosa de esas, tome una decisión de esas, que violenta brutalmente la posibilidad del diálogo aquí, y la posibilidad del relacionamiento con un gobierno convencional. Pero independientemente, el gobierno debería volver al diálogo, y no se toma esta decisión por parte de... Yo pienso que el presidente va en ese camino, pero seguramente que va a seguir insistiendo en la libertad de Alex Saab. Muchísimas gracias. Muchas gracias.